Este día era para sacar algo del baúl de los recuerdos, quiero recomendarte 1997 Face Off, titulada en Hispanoamérica Contra Cara. Esta es una espectacular película de acción y ciencia ficción dirigida por el amo de acción, precisamente John Woo. Está protagonizada por dos actores que estaban en momentos muy buenos de sus carreras. Nicolas Cage acababa de ganar un Oscar y John Travolta empezaba a hacer películas para hacer resurgir su carrera. En esta fantástica cinta que está basada en una de 1994 llamada La Machine, protagonizada por Gerard Depardieu, conocemos como un agente del FBI tiene que someterse a una terrible operación intercambiando los rostros con el villano principal de la película para así hacerse pasar por él y descubrir cuáles son los planes que tiene para llevar a cabo un ataque terrorista. La película es exageradamente fantasiosa pero esto no le resta nada de calidad porque todo fue ejecutado de manera perfecta. Contra Cara, otra película fantástica.